¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pepe Aguilar lanza canción con indirecta para Cristian Odal, hombre, apenas empezando y andan con sus pedos. Pepe Aguilar ha hablado abiertamente en entrevistas recientes sobre cómo vivió la decisión de su hija Ángela Aguilar de casarse con Cristian Odal tras pocas semanas de noviazgo. Aunque inicialmente no estaba de acuerdo con la rapidez de la boda, aceptó la situación y bromeó sobre la falta de ofrecimiento de ayuda por parte de Nodal. A pesar de su sorpresa, Pepe acompañó a su hija al altar, siguiendo las tradiciones familiares, y confió en que Nodal comprende el valor de estar casado con alguien tan apreciado para él. En medio de la noticia de la boda, Pepe Aguilar lanzó un adelanto de su nueva canción, la cual fue interpretada como una indirecta para su yerno, debido a su letra que menciona a forajidos, un calificativo que Nodal utiliza para describirse. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, especialmente por la referencia a la canción Cabrón y Medio de Nodal. A pesar de todo, Cristian Odal ha compartido que, aunque el proceso fue precipitado, ahora se siente parte de la dinastía Aguilar. Ándale, perro, pues a ver si es cierto, ¿no? Vemos cuánto duran, generalmente no mucho, pero pues bueno. La otra notita que tengo para ti es que Banda Cuisillos ya tiene nuevos vocalistas tras la salida de Alma de Lobo y Pluma Blanca. Tras la inesperada salida de los vocalistas Chamuquín, conocido como Alma de Lobo, y Javier Bonilla, apodado Pluma Blanca, la Banda Cuisillos ha dado un paso importante al presentar a sus nuevos integrantes Miguel Ángel Chávez y Gabriela Mezcua. Estos nuevos talentos se unirán a Rogelio Torres para continuar el legado de la agrupación jalisciense, buscando conquistar los corazones de sus seguidores. La presentación oficial de los nuevos vocalistas se realizó el pasado 11. Ya habíamos hablado acerca de esta noticia precisamente, ya están acá haciendo ellos de las suyas, compadre, están inclusive ya casi grabando un nuevo disco, es algo de lo que queríamos también hablarles, y pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Felicidades para los vocalistas Chamuquín y, ah no, esos son los que salieron, para los nuevos integrantes Miguel Ángel Chávez y Gabriela Mezcua. Saludos porque vienen en una gran banda, gran, gran banda, que es Banda Cuisillos, y pues bueno, dinastía sobre todo, muchísimos años que es de la Banda Cuisillos, yo estaba, era un plebe, era un mequillo, cuando me acuerdo cuando salían, o sea que todavía estaban ahí, bueno no todavía, sino que andaban cante y cante, presentándose sobre todo en el Auditorio Telmex, aquí en Guadalajar, Jalisco. Compadre, ya mero son las fiestas de octubre, ya estás listo, de hecho se podría decir que ya empezaron, compadre, así que usted ya está preparado para venir para acá a Guadalajar, Jalisco, y hacer de las fiestas de octubre su lugar favorito, compadre. Bueno, bueno, nosotros estamos muy listos, nosotros estamos pendientes sobre todo, y este, veremos si estamos también en Premios La Calle este, este mes que viene, y pues hacer, hacer acto de presencia, compadre. Este, ¿qué le parece si vamos con la primera notita que nos trae Carito? Y precisamente es de que dícese que dice, a ver si es este, mi estimadísima, mi estimadísima Comachula, porque la neta, este, hay, hay, hay mucha, mucha notita, eh, que nosotros estamos viendo. Es Cristiano Dal, vuelve a seguir a Kazú en Instagram, compadre. Ay, perro, en las que se metió el mismísimo. Fíjate que hubo un detalle bastante interesante, en donde fue el cumpleaños de su hija Inti, y ahí estuvo presente Cristiano Dal, subiendo una fotografía en Instagram que dice, mis dos soles, ¿no? Y pues la otra, la Ángela, no más que se tuvo que morder la chichi para aguantarse el coraje. Compadre, enseguida regresamos en su programa, nosotros seguimos con usted aquí, en Guadalajara, Jalisco, para el mundo, ser mundial, tu programa de Top Regional. Hola, hola, mis amores, bienvenidos a tu programa Top Regional. Gracias, mi querido Junior, por sernos los micrófonos hasta Colombia. Les cuento que Cristiano Dal vuelve a seguir a Kazú en Instagram. Sí, señores, así como lo oyen, Cristiano Dal vuelve a seguir a Kazú en Instagram, después de meses donde se había notado de que el artista del regional mexicano había dejado de seguir a su expareja, luego que formalizó su relación con Ángela Aguilar, pues los internautas no dudaron en compartir de que Cristiano Dal y Ángela Aguilar podrían estar pasando un momento difícil en su matrimonio, pues Cristiano Dal aprovechó minutos después para felicitar a su esposa Ángela Aguilar por el reconocimiento de los Latin Grammys. En las redes sociales los mensajes van y vienen y los invito a todos ustedes a que comenten de estas y más noticias aquí en Vegas, Túnez Radio. Recuerden que somos Top Regional. Les devuelvo los micrófonos a Junior en los estudios de Guadalajara, Jalisco. Ya estamos de retache, compadre, y espero que sigas aquí con nosotros. Saludos a todas las personas que nos están recién sintonizando, compadre. Y pues bueno, si le adelantaron o no sé, o quisieron volver a vernos, se vale también, ¿eh? Aquí andamos contigo, compadre, disfrutando de tu programa de Top Regional. Por favor, activa la campanita de notificaciones, suscríbete, por favor, únete a nosotros porque la unión hace la fuerza, compadre. Comparte estos videos, dale like, eso nos ayudaría bastante para llegar todavía más. Por favor, ya superamos los mil suscriptores y queremos seguir con más, por favor. Por favor, para hacer un especial de los mil quinientos, eso estaría muy a toda madre, estaría muy chido, compadre. Nosotros teniéndote más noticias para ti, haciéndolo posible, haciéndolo posible para ti, compadre. Por favor, ahí andamos dispuestos a eso, ya sabes, teniendo más contenido, compadre, compadre. ¿Qué te parece si vamos con más noticias que ya tengo para ti? Porque si vienes a Broxongo, ¿eh? Así que no te me separes. Y pues bueno, si no te has parado y sigues pegado con tu sudor en el sillón, compadre, yo quiero decirte que Alicia Villarreal confirma divorcio de Cruz Martínez. Ah, andaba de chismosona. Alicia Villarreal habló abiertamente sobre el proceso de su divorcio, aclarando que no es simplemente firmar un papel, sino que implica sanar y tratar diversos aspectos. Sí, como por ejemplo, ¿quién se va a quedar con las cosas? Mencionó que como madre, siempre priorizó a sus hijos y la unión familiar, pero con una buena comunicación y respeto. Las decisiones se toman con amor. Villarreal también destacó que, aunque es un proceso difícil, el apoyo entre ambos padres siempre estará presente para sus hijos, como tiene que ser. Además, confirmó que esta sería la última vez que enfrentaría una infidelidad en su relación, subrayando que había llegado a su límite. Durante la entrevista, también mencionó que la música ha sido su refugio y motivación para seguir adelante tras grabar el videoclip de su nuevo tema, Tequila Mariachi. En la casa del indio Fernández, Villarreal comentó que la cumbia ranchera busca, pues busca hacer, disfrutar a la gente y conectar con la música mexicana. En la grabación estuvieron presentes figuras como Diana Reyes, Bobby Pulido y Rocio Banqueos. La canción ya está disponible en plataformas digitales y representa una de sus grandes pasiones en este momento de su vida. Pues qué bueno, ¿no? Que tenga una escapatoria, que tenga una manera como que de salir adelante de su divorcio, compadre. Y principalmente que no deje atrás a los morrales, porque muchas veces, o sea, los niños, muchas veces desatienden esa parte importante, compadre. La neta, al chile, no sean perros, pero la verdad es que hay veces que unos canijos andan ahí olvidándose de los morros y ni siquiera les dan calzones y se tatúan cosas en la mano. Hijo, te amo. No Manchester United, compadre, la neta. La neta, arzón. Vámonos con más noticias porque si no me voy a enojar. Ex novia de Peso Pluma lo acusa de quedarse con el perro que compartían. Ah, perro. Hace una semana se hizo pública la ruptura entre Hannah Howell y Peso Pluma cuando el influencer compartió un video en TikTok insinuando que había devuelto todos los regalos costosos que el cantante le había dado durante su relación. Aunque ninguno de los dos habló directamente sobre la relación, Howell dejó entrever su frustración y lanzó una indirecta al enviarle una nota con los petos devueltos. Regrésame a mi perro. La polémica aumentó cuando Howell acusó a Peso Pluma de quedarse con el perro que compartían. Bueno, güey, pues si le latió. Exigiendo su devolución y sugiriendo que revelarían más detalles si no recuperaba a su mascota. Ah, canalla. ¿Cómo vas a revelar más detalles? En un video eliminado, Howell también aseguró que Peso Pluma llevó a otra mujer de vacaciones en un viaje que originalmente habían planeado juntos. La influencer manifestó que él nunca ayudó a cuidar al perro, lo que alimentó aún más la controversia. A pesar de que ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, ambos han dejado de seguirse en redes sociales, lo que parece confirmar la ruptura. Mientras tanto, mientras tanto en el Salón de la Justicia de Peso Pluma, ha optado por mantener silencio y un perfil bajo ante las acusaciones. Pues bueno, no le quiere regresar el perro, quién sabe lo quiera hacer visteces y se lo quiere regalar la nueva novia. No sé, pero pues cada quien era sabrá. Compadre, vamos con la siguiente notita de nuestra queridísima Carito Gallito. Te vamos a ceder los micrófonos porque nos vas a platicar, ya nos hablaste sobre lo de Nodal, que se fue a Argentina con Casú. Se fue allá y pues resulta y resalta que se tomó una foto con Casú y pues la Ángela la vio y pues se aguitó y pues ni modo, se mordeó la chichi. Gina se une, sí, en Guainia, Gua, Guanía. Guanía se une al regional mexicano y estrena canción con dueto. ¿Dueto o duelo? Dueto, vamos a decir que fue dueto. Ahí lo tiene, vamos a cederte los micrófonos, mi estimadísima Carito. Rápidamente nos teletransportamos hasta Colombia, que allá anda haciendo. ¿Cómo están tus gallitos? ¿Cómo están los huevitos? Yo espero que muy bien y pues bueno, que no apeste la chucha. ¿Era que sí? Vámonos entonces enseguida, regresamos aquí en tu programa de Top Regional. Continuamos con más información, mi querido Junior. Les cuento que Guayna se une al regional mexicano y graba canción con Grupo Duelo. Sí, señores, Guayna se une al regional mexicano y sorprende a todos los millones de seguidores con el tema Cala el Alma en compañía con Grupo Duelo. Pues una canción pegajosa con una versatilidad y un toque único de Guayna ya que tiene un toque especial a cumbia y del regional mexicano con Grupo Duelo. Pues juntos se han unido para crear la canción Cala el Alma, que fue sacada a la luz el 19 de septiembre y muchos de sus fieles seguidores se les han visto el amor por estos artistas y por supuesto por sus éxitos. Continuemos en los estudios con más rolitas. Ya estamos de retache, compadre, tu último bloque de Top Regional. De nuevo te sigo diciendo que por favor te suscribas, activas la campanita, de notificaciones, compartas y le des like a los videos, compadre. Únete a nosotros porque la unión hace a la fuerza, lo vuelvo a decir, compadre. Ese va a ser la frase ya, se queda de plano pegada. ¿Qué te está pareciendo el programa? Yo sé que muy bien, compadre. Gracias, gallito, por cedernos a través de Cedernos los micrófonos desde Colombia hasta acá, a Guanatos Hills. Estábamos leyendo la noticia y sí, sí, precisamente, bueno, escuchando y leyendo sobre todo, si era duelo, no dueto. Entonces, pues, esta rolita nueva que sacaron cala en el alma. ¿Y si te cala o no? Pues bueno, ahí lo tiene. Felicidades, felicidades por ella y que, pues, siga teniendo más éxitos. Así de simple. Nosotros tenemos más noticias ya para terminar el programa, compadre. Se pone bueno, se pone interesante. Por favor, suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Por favor, compadre. Y pues nosotros tenemos más notitas para ti, compadre. Así que no te me despegues. ¿Qué te parece si vamos ya para culminar el último bloque de tu programa de Top Regional, compadre? Vámonos, entonces, ahorita vamos a hablar de qué. Compadre, ya para culminar el programa, fíjese que tengo aquí que famoso cantante de regional mexicano es señalado por no reconocer ni hacerse cargo de un hijo, vamos a decirlo en N. No, no, no. Dice, Kairibel Lara, expareja del cantante de regional mexicano Adrián Favela. Adrián, Adrián, ¿qué no es? Adrián Favela. Reveló en una reciente entrevista que el artista aún no ha reconocido al hijo que presuntamente tuvieron juntos. Lara explicó que nunca ha demandado a Favela por manutención ni ha buscado que se responsabilice del niño, ya que asegura que no necesita su apoyo financiero y prefiere crear a su hijo en un ambiente sano y alegre con el respaldo de su familia. Bueno, solo quiere que lo reconozca, ¿no? A pesar de que Favela se comprometió a hacerse responsable si se demostraba su paternidad con una prueba de ADN, o sea, primero se tiene que. La situación sigue sin resolverse desde el 2021. Además, Lara mencionó que su hijo ya está en preescolar y que ella ha logrado salir adelante sin el apoyo del cantante. Qué bueno, qué bueno, así fuera al revés, también podría salir adelante. También insinuó que la actual pareja de Adrián Favela, Estibaliz Badiola, podría estar influyendo en la falta de apoyo del cantante hacia su hijo. Aunque Lara no conoce personalmente a Badiola, sugirió que, si no lo aconseja para que cumpla con sus responsabilidades como padre, podría ser cómplice de su ausencia. Pues ahí lo tiene, compadre. La otra notita que tenemos es que Ana Gabriel humilla a Fan en plena presentación mendiga. Ana Gabriel, quien continúa celebrando sus 50 años de carrera con una exitosa gira, ha sido criticada recientemente por un incidente durante uno de sus conciertos. En un video viral en TikTok, se ve a la cantante pidiendo a una fan que se sentara para no obstruir la vista de otros asistentes. Ah, bueno, lo que generó abucheos del público hacia la fan. Este gesto fue interpretado por algunos usuarios en redes sociales como una humillación hacia la seguidora, causando un debate en línea. Las opiniones están divididas. Algunos consideran que Ana Gabriel fue grosera y que la situación pudo haberse manejado de manera más amable, mientras que otros defienden su postura, argumentando que todos los presentes pagaron para disfrutar del espectáculo sin interrupciones. El incidente ha resaltado la importancia de que tanto los artistas como los asistentes mantengan un ambiente donde todos puedan disfrutar del evento, respetando los espacios de los demás. Pues bueno, ahí lo tiene, compadre. ¿Usted qué piensa? Yo digo que sí, pudo haberle dicho de una manera más respetuosa. Por favor, siéntese, señora, que el Chile está obstruyendo a medio público. No sabemos cómo haya estado a la persona a la que le dijo, ¿verdad? Compadre, muchísimas gracias. Nosotros nos retiramos por el momento, pero nuestra queridísima gallito todavía a hablar de una notita que le vamos a hacer los micrófonos. Julián Álvarez celebra su nómina nacional, los Latin Grammy 2024, compadre. Felicidades, Julián. Y pues bueno, nosotros nos retiramos por el momento, pero quedan más noticias para ti. De nuevo, te lo pido, por favor, te lo pido, por favor, que te suscribas, activas la campanita de notificaciones, por favor, y también dale like. Eso nos ayudaría muchísimo. Comparte, comparte. Vámonos entonces, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando para la próxima. Viendo también, compadre, no te olvides de sintonizarnos por vegastunesradio.com, compadre. Recuérdate que toda la semanita estamos sonando con musiquita. Este es programa informativo, compadre. Este. Así que no te me saques de pedo. Sas, muchísimas gracias. Esto fue Top Regional. Por último, les cuento, mis amores, que Julián Álvarez celebra su reconocimiento al Latin Grammy 2024. Sí, señores, Julián Álvarez, uno de los artistas del regional mexicano más queridos en la industria musical, celebra su reconocimiento al Latin Grammy 2024 por Mejor Álbum de Música Banda, por su álbum presente. Fue un álbum con mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor por su público y por su música. Pues ha logrado llegar a las plataformas digitales, posicionándose como las primeras canciones más escuchadas. Pues cabe recalcar que Julián Álvarez, a través de sus redes sociales, compartió la emoción y el agradecimiento de su público por este maravilloso y esperado reconocimiento que ha recibido el artista. Pues cabe recalcar que la ceremonia de los Latin Grammys XXV, entrega anual de los Latin Grammys, se llevará a cabo el 14 de noviembre del 2024, donde estarán nuevos artistas y artistas del regional mexicano, quien estarán presentes en esta celebración, en este reconocimiento que les han brindado por sus grandes éxitos y la contribución al regional mexicano y a muchos otros géneros. Mis amores, esto es todo por hoy. Los invito el próximo fin de semana en tu programa Top Regional. Recuerde que estuvo con ustedes Gallito, así como dice mi querido Junior. Es un placer como siempre estar con ustedes. Y recuerde, se cuídese mucho y sean felices. Chao, chao. Hola, soy Junior y te invito a que me escuches en el Top Regional. Un programa donde encontrarás lo más reciente de los titanes del regional norteño. Sonará lo más fresco del momento. Chismes, escándalos, exclusivas y todo lo que te gusta de los cantantes mexicanos de la actualidad. Sábados y domingos de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Solo por Vegas Tunes Radio.